La acción nacional proclama que en la base de todo está la persona humana. La persona humana es el destinatario, el fin, la razón de ser de toda la actividad política, incluida la actividad gubernamental. No es la persona para el Estado, no es el ciudadano para el gobierno, sino al contrario, es el gobierno para el ciudadano, es el Estado para la persona. Esto es lo que nos separa radicalmente de otros partidos y otros grupos políticos. Consideramos que es cada hombre el portador de valores que debe realizarlos libremente y bajo su personal responsabilidad. Gracias por ver el video.